Un barquito de cascara de nuez adornado con velas de papel Se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en el muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor no hay razón de ponerse a temblar Y si viene tendrá tempestad reer y remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor y si el cielo esta muy azul El barquito va contento por los mares lejanos del sur Un barquito de cascara de nuez adornado con velas de papel Se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en el muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor no hay razón de ponerse a temblar Y subiendo y si viene tendrá tempestad reer y remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor y si el cielo esta muy azul El barquito va contento por los mares lejanos del sur El barquito va contento por los mares lejanos del sur Un barquito de cascara de nuez adornado con velas de papel Se hizo hoy a la mar